Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook. El día de ayer, como a las 9 de la mañana, mi esposa recibió una llamada de un desconocido, seguramente amedrentándola, de que tenían a alguien de nosotros tratado, que lo iban a matar, y que saliera con sus cosas, con su celular, y saliera caminando. Ella estaba en una sucursal de nosotros, agarró cientos de pesos de la caja y salió caminando. Y desde ahorita, entonces no lo hemos visto. Ya nos hablaron para pedir rescate. Mil pesos, luego veinte mil pesos, y hasta ahorita quieren más. Entonces, ya no le vamos a dar nada, porque no nos las van a dar, por más dinero que demos. Entonces, le pido, por favor, a todas las ciudadanías de Navojoa, de los operadores de Guatabampo, Chocoa, que si la han visto, que por favor, la comuniquen a las autoridades. Ella se llama Marilena Solís Ramírez. 142-115-22-77 ¡Chamacos! Nosotros ponemos el lugar. ¡Tú la fiesta!